Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Esta negra linda cámara, que me chovilongo Que negra linda cámara, que me chovilongo Namás que me gusta la comida, que me cocina Namás que me gusta la café, que me cuela Namás que me gusta la comida, que me cocina Namás que me gusta la café, que me cuela Esa negra linda, cámara, que me echó mi loco Esa linda, linda, cámara, que me echó mi loco Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Kikiribu, 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 mandinga Ay, en mi casa Tomasa, como cocina mandinga Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga Esa negra es lo que quiere conmigo Calabaza Kikiribu, mandinga, kikiribu, kilibu, mandinga Kikiribum, 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 mandinga. Kikiribum, mandinga, kikiribum, kikiribum, mandinga. Un piano. ¿Qué? Bamba, one, two, three. ¿Qué pasa con esa clave, Deli? One, two, one, two, three. ¿Qué pasa con esa clave, Deli? ¿Qué pasa con esa clave, Deli? ¡Gracias! 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 No más que me gusta el café que ya me cuela No más que me gusta la comida que me cuacina No más que me gusta el café que ya me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda acabará Amiga Amiga